Es muy importante, chavos, que esto sí yo creo que es... Yo tengo mi competencia, pero lo que yo sé, yo lo quiero compartir con Jessy. ¿Sí? Esa es una competencia leal, de igual a igual. A lo mejor tú sabes caminar de una forma y decir, mira, Jessy, no hagas esto. Jessy sabe otra cosa y lo comparte con Diana. ¡Dani! Y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo padre de ser una persona competitiva. No es hacernos así como manita de puerco para que caiga el otro. Eso sí no es. Y todos teníamos esa idea. Menos Moni. Moni sí tenía bien estructurado lo que es competencia. ¿Quieres hacer una pequeña aportación? ¿O vamos a ver? ¿Te falta mucho? No, vamos a ver nada más trabajo, que es el concepto de trabajo súper rápido, que lo termine y nos vamos a hacer la dinámica. Perfecto. ¿Por qué me dejaste solita? Ok, trabajo en equipo, chicos. Alguien que me diga que es trabajo en equipo. Súper rápido para irnos. Trabajo en equipo y ponerte de acuerdo para sacar adelante el trabajo o el desempeño que se vaya a hacer de lo que indique, ahora sí, como en este caso fue la obra de la belleza. Y gracias a Dios que se pusieron de acuerdo y todo salió bien. Claro. ¿Alguien más gusta compartir? Conjunto de acciones que tienen un fin entre varias personas. Ok, sí, efectivamente. Es un conjunto, es para llegar a una meta en común. ¿Sí? ¿Se imaginan ustedes, a ver, se imaginan ustedes hacer un estreno ese día, si los ensayos previos? ¿Qué desastre, no? ¿Qué desastre? Sí. Sí, así, así, así como bien dicen, agujo, gocitas, así que las fueron ustedes como superando, porque ya había un ensayo previo. Muchos ensayos previos, ¿no? Guau, imagínense, sí, aquí los doy a ustedes, chavos, pero con un ensayo antes de... ¿Qué es el trabajo en equipo? Es un método de trabajo colectivo coordinado en el que los participantes intercambian sus expresiones, respetan sus roles y funciones para lograr objetivos comunes al realizar esta tarea. Uno iba atrás de otro, quien entra primero, quien entra después, ¿no? Se pusieron de acuerdo, hicieron un trabajo en conjunto. Para trabajar en equipo o en grupo, ¿qué implica? Compromiso, tuvieron el compromiso de llegar temprano, de ir a los ensayos, se comprometieron con el proyecto y siguen, creo que, comprometidos con este gran proyecto, ¿verdad? Sí, no es solo la estrategia que ocupan ni el procedimiento que llevan a cabo para alcanzar algo común, es esto. Llegan así, chicos, comprometidos con este proyecto, para que salga a flote. ¿Qué es necesario para que exista un trabajo en equipo? Liderazgo, liderazgo, armonía, responsabilidad, creatividad, voluntad, organización, cooperación de todos. ¿Sí? Pero... Un líder. Un líder. Un líder. Un líder. Exacto. No hay trabajo en equipo si no hay líder. Pero un buen líder. Que creo que sí lo tuvieron. ¿Quién es su líder? Rafael. Rafael. Ups. Vamos a tener que... Volver a empezar. Volver a empezar. ¿Vos vas a participar en el ejercito o vas a grabar? Voy a grabar. ¿Cuatro de este lado? Quien sea. ¿Cuántos somos de este lado? Digo, ¿cuántos son de este lado? Y tres de este lado, por favor. No, de este lado. Tres. Mónica, por favor, de este lado. Amiguita, ¿me podrías, por favor, agarrar la puerta? ¿Esa? Claro. Sí. El teléce. Bueno, esta es una dinámica que se llama el barco. Lo único que tienen que hacer es que a partir de ahora no van a hablar. ¿Ok? Bien. Van a pasar todos de este lado. Ganan los que estén de este lado. El único objetivo es ganar. ¿Alguna duda? Perfecto. Si hablan, entonces, si alguno de los miembros habla, se le van a tapar los ojos. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, lo único que tienen que hacer es pasar de este lado, sin tocar la cuerda. ¿No se puede pasar por abajo? No. No. ¿Ok? ¿No se puede pasar por abajo? Gana quien esté aquí en el centro. ¿De acuerdo? El único objetivo es ganar. El tiempo, tómense. ¿De acuerdo? Y empezamos una. Recuerden que no se toca la cuerda. Recuerden que no se habla. El único objetivo es ganar. Quien habla y quien toca la cuerda, se le tapan los ojos. ¿De acuerdo? Si veo que alguno de los miembros toca la cuerda, entonces, se le van a tapar los ojos. Y volvemos a empezar. ¿De acuerdo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La cuerda no se toca. 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 No se toca. La cuerda 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 no se toca. todos. Bien, Raúl, ¿cómo te sentiste? Ok, este, al principio, bueno, dijiste que pasara al otro lado, pues yo realmente yo pensé en mi equipo, ¿sí? La otra fue de buscar estrategia en qué nos vamos a, qué vamos a ocupar para apoyarnos para pasar al otro lado. Se me ocurrió lo de las sillas y por eso las coloqué, ¿no? Yo pensé que nada más con uno íbamos a tener, pero igual era necesario la otra, ¿sí? Y este, y pues algo de estar pasando así como que titubear, ¿no? A ver si me dan las piernas y tener el objetivo o la regla de no, este, no rozar la cuerda, ¿no? Entonces me basé más en eso de la estrategia de con qué apoyarnos, contar con mi equipo y la regla era esa, ¿no? De no hablar y cruzar del otro lado. Ok. ¿Cómo te llamas? Josué. Josué. Josué, ¿quién fuiste tú en tu trabajo de equipo? El cargador. El cargador. ¿A quién se le ocurrió esa idea? Pues, no es que se nos había ocurrido, simplemente surgió, el primero que pasó, de ser más grande, pues, el que podía apoyar de esa manera. Ajá. ¿Generalmente te toca cargar algunas situaciones? ¿En algunas otras ocasiones? Pues, sí, más o menos, seguramente es el que está llevando a todos los demás, como que jalándolos, porque, bueno, apoyándolos, que no se queden detrás de las compañías. ¿Te gusta? Sí. Bien. Bueno, fíjense que a veces hacemos este ejercicio, obviamente, con más gente, porque hemos tenido y esperábamos un grupo más grande, y se tardan mucho más tiempo. El de ustedes fue bastante rápido. ¿Por qué? Porque se coordinan, aunque no podían hablar. ¿Ok? El hablar a veces se convierte en una limitación, ¿no? Y cuando te digo, no vas a hablar, ay, pues me voy a comunicar. ¿Ok? Pues tienes tu cuerpo, tu lenguaje corporal, y ese siempre va a ser importante. ¿Ok? Siempre va a ser muy importante. Y aprendiste a decir todo lo que querías, simplemente con tu cuerpo. No fueron necesarias las palabras. ¿Ok? Bien. Otra cosa que quiero comentarles es, cuando les digo, el objetivo es ganar, y divido el equipo en dos, muchas veces lo que pensamos es la competencia. Le voy a ganar al otro. Yo voy a ser el primero que va a estar allí. ¿Ok? ¿Cuándo tiene que ser así? Y lo hicieron bien. ¿Por qué? Porque los que pasaron primero, ayudaron al siguiente equipo. Eso estuvo perfecto. Eso estuvo muy bien. Y habría que preguntarse, ¿por qué hubo personas que no se movieron? ¿Por qué no ayudaron? ¿Quiénes fueron? ¿Y quién soy yo en mi diario actuar? Que muchas veces me quedo simplemente estancada, viendo que la otra persona quizás necesite ayuda. Quizás a veces limitada al rubro de, yo ya pasé y me vale. Yo ya gané y me vale. ¿Ok? Tenemos que tomar en cuenta. ¿De acuerdo? No es una crítica. ¿Ok? Simplemente es un comentario para que lo tomamos en cuenta. ¿De acuerdo? A veces tenemos relaciones, y no solamente en el trabajo de equipo. Relaciones con nuestras parejas, relaciones con nuestros amigos o amigas. Relaciones de ganar, perder. De perder, ganar. O de ganar, ganar. La relación que tiene que ser la verdadera, la única que nos va a servir en el trabajo de equipo es la de ganar, ganar. Gano yo, ganas tú, ganamos todos. Eso es lo único que nos sirve. ¿Por qué? Porque si yo tengo una relación con quien sea, de ganar, perder, yo gano y voy a hacer que todo el mundo pierda. Eso no me sirve. No me sirve en mi trabajo de equipo, ni en mi trabajo laboral, ni en ninguna otra forma de relación. Llámalo también de pareja. Cuando yo como pareja prefiero ganar y que el otro se hunda, hay relaciones así. Hay relaciones totalmente destructivas. Y relaciones que a veces la otra persona lo acepta. El yo pierdo. El otro siempre gana. El yo siempre pierdo. ¿Ok? Y a veces así aprendemos a relacionarnos. Esa es la relación de perder, ganar. Pierdo. Siempre pierdo. Siempre cedo. Siempre me doy. Siempre me rindo. ¿Por qué? Porque el otro gane. Esa también es una relación insana. Esa también no es una relación. La única relación que me sirve es la de ganar, ganar. Gano yo, ganas tú, ganamos todos. Tómenlo en cuenta. Ya te voy sobre todos. Sí, sí puedes. Si vas con todo. Pero no vayas sobre todo. La relación es ganar, ganar. Sobre todo tómenlo en cuenta en sus relaciones madre-hija, hijo-padre, padre-hijo. Hay otro tipo de pensamientos que se pueden encender, ¿no? Cuando digo competencia, ¿no? Pensar que el otro va a ganar, perdón, que el otro va a perder.